Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. La Biblia es la guía que necesitas. Léela, un mensaje de tu radio. Radioestereovida.com, 24 horas de alabanza y adoración.